Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Abran puertas y ventanas, para que entre la luz Esta que viene radiante y siempre acompaña al niño Jesús Esta que viene radiante y siempre acompaña al niño Jesús Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Recibelo con cariño y con mucha gratitud Porque serás bendecido y darás las gracias al niño Jesús Porque serás bendecido y darás las gracias al niño Jesús Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Recorriendo los caminos, lleva paz y bendición Iluminando el destino, iluminando el destino de quienes profesan su gran devoción Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Niño Jesús de Sotillo, hoy te pido con amor Bendice nuestros caminos y que en nuestra patria nos falte la unión Bendice nuestros caminos y que en nuestra patria nos falte la unión Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Ya con esta me despido, debo seguir esta luz Otro hogar, otro hogar que está esperando la grata visita del niño Jesús Otro hogar que está esperando la grata visita del niño Jesús Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Desde Sotillo ha venido mi niño, buscando afanoso este dulce hogar Y satisfetos porque lo encontramos, unidos en coro vamos a cantar Gracias.